Cuando estás en Girl Scouts aprendes de muchas culturas y no hay barreras, no hay límites, porque el límite es el cielo. Hola, mi nombre es María Mendoza, he sido voluntaria de las Girl Scouts por tres años y co-leader de una tropa a nivel cadete. Sí, me gusta ser voluntaria de las Girl Scouts porque me gusta servir a la comunidad y me gusta apoyar a mi hija que es una Girl Scout, pero Girl Scouts es una organización mundial con más de 100 años de historia, magnífica. Tienen 100 años, sí, de historia. Las Girl Scouts ayudan a que las niñas puedan tener un crecimiento para que puedan ser unas buenas ciudadanas en el futuro y es excelente para las chicas. Es muy importante porque si trabajamos todos juntos podemos hacer la diferencia para tener un mundo mejor. Es la organización más importante a nivel mundial.